Vale, gente Vale, gente Lo tenemos Tenemos la nueva cajita, señores Gracias a un nuevo Gracias a un suscriptor Tenemos la nueva cajita Un suscriptor que se llama Cristian A ver, a ver, a ver Así que estoy configurando todo aún Vale, aquí estamos, chicos Aquí estamos A ver La cámara Ahí está La tenemos, chicos La tenemos Gracias a un suscriptor Que se llama Cristian Que nos la ha dejado Para enseñarosla Y la vamos a poner por aquí Hola, Gómez Javier Blanco Nicolás Zodias Viral Gamer Madre mía Cuanta gente por aquí Sube Fortnite Dicen por aquí Madre mía Sube Fortnite Cuando subo Fortnite Cuando subo Fortnite De Víctor No te vi El día que subí Fortnite Subí ayer Ayer subí Fortnite Y no te vi, tío No te vi La nueva caja Sí, nueva caja Nueva caja Velocidad, señores Quiero ver esa nueva caja Hola, Julen Hola, Bykiller Pues si estáis aquí Dos minutitos La enseñamos ahora mismo, chicos La empezamos La enseñamos ya La nueva cajita, chicos Decidme si se ve bien Si se oye bien Estamos en Twitch Vale, perfecto Estamos en Twitch, chicos Estamos en Twitch Vamos a enseñar la nueva cajita, chicos Vamos a enseñar la nueva cajita Hola, Bykiller Hola, señor Francia Hola, Jona Gamer Hola, chicos A todos los que Nuevos por aquí Madre mía A todos los que estáis entrando por aquí A ver, que estoy configurando todo Perdón, nada Aún Que empezaba antes del tiempo Vale Y tenemos Tenemos la nueva caja Gracias a Cristian Muchas gracias, Cristian Si estás aquí Te lo agradezco, tío Por habernos prestado la cajita Y aquí está, chicos Aquí está Bueno, aparte de esta escala de los rosas Que conseguimos ayer Muy chulas Aquí está esta cajita Velocidad, chicos Aquí la tenemos ¿Y la tenéis ganas de verla o qué? ¿Queréis verla o qué? Un segundito, chicos ¿Queréis verla, no? Vale Esa, Cristian Te quiero, Cristian Te quiero Te quiero Vamos a ver, chicos Vamos a empezar por lo básico ¿Vale? Por lo basiquillo Pero antes de nada No, no, no ¿Qué coño? Antes de nada, chicos Quiero que le deis un buen like ¿Vale? Quiero ver cómo se peta el botón de like Y enseño la caja ¿Vale? Que me la ha dejado Cristian Por cierto, Cristian Te quiero Cristian, te quiero Te quiero Te quiero Ya te lo había dicho Quiero ver cómo se peta el botón de like ¿Vale? O sea, tal cual Hay 11 likes Muy poquitos likes Muy poquitos likes Me la deja 50 personas Tiene que haber 50 likeazas No me jodáis, hombre Que parece mentira Que hemos vuelto a Rocket League ¿Vale? Vamos a jugar también unas ranquecitas Ya somos 20 Perfecto, chicos Vamos a jugar también una ranque Vamos a enseñar, vamos a ir enseñándola Octane Slimline Básico O sea, son rayas Básicas Yo no las he visto, ¿eh? No he visto nada He visto las explosiones de gol así rápidamente Porque están muy guapas Pero no he visto en las calcomanías ni nada, ¿eh? Rayas, básicamente Imagino que esto pintado de blanco y así Quedará muy chulo Pero son rayas A mí personalmente Pues simplemente me parece un poquito para Es para el octane Lo bueno que es para el octane Pero me parece un poquito para rellenar, ¿no? Lo que digamos, loco Hola, Brian Me acuerdo de todos Hola, Julen ¿Vale? No sé, para gusto los colores, chicos Unas rayitas para el octane Nunca está de más, ¿vale? No lo teníamos No lo teníamos Así que bueno Pues mira, tenía que estar Para relleno un poco Para el breakout Esto está más chulo La verdad Esmoret Esto no sé tanto lo que significa Pero es como una especie de De what the fuck De bolsa, ¿no? Está chulo, está chulo, ¿no? A mí me parece que está chulo El coche enseña Ahora lo enseñamos Ahora lo enseñamos Yo no lo he visto del coche Palanimus Tenemos las calcomanías El pez extraño Sí que es extraño, sí Porque no he visto aún el pez Nunca yo está el pez, ¿loco? Fish Bueno, se supone que es un pez Pero yo exactamente veo De pescado Solo lo de atrás Que pone fish Hola Isaac Estoy también en Twitch Chicos, ya sabéis que estamos en Twitch Que se ve mucho mejor, ¿eh? Hola Salvagón Muchas gracias Salvagón Por estar por Twitch, tío Se agradece mogollón, tío Analizando con hojaldres Sin más Sin más O sea, calcomanías sin más Podrían hacer verla Currárselo mejor, la verdad Que yo soy creador Y me las curraría más Pero bueno Esta está muy chula La delendo Está muy chula Esta sí que me gusta Bastante Es como una Momia Esquelética, loco Porque vaya tela Vaya momia Pero bueno Está muy chula Está muy chula Esto de pintado Estará muy chulo, ¿eh? Analizando con hojaldres Soy de Steam Cucumberman Claro que sí Soy de Steam Y luego estas rueditas Imaginaos estas ruedas En gris Pues Una puta mierda, ¿no? En blanco Pues a no ser que Como no le metan brillo Al blanco Pero vamos Yo creo que sí Yo creo que en blanco Quedarán muy chulas Imaginaos en rojo, chicos Estarán muy chulas, ¿eh? A mí estas me gustan bastante ¿Esto qué coño? O sea, no dicen What the fuck? ¿Me podéis decir ¿Qué es esto, chavales? Pintura muy raro ¿Qué es esto, chicos? Porque yo no noto Ninguna diferencia Ojalá Ojalá Somos 70 personas, chicos Vamos con esos 70 likes, chicos Que se note que hemos vuelto A Rocket League Que solo hay 30 likes ¿Qué es esto, chicos? Porque yo no noto Pintura muy raro Pero yo no noto Que es de la Estoy mirando a ver Si hay algún tipo de diferencia Te pone el coche Un poco más brillante ¿En serio? No sé si ves Alguna diferencia, Manu Pero Yo no veo El coche más brillante Lo veo igual Te lo juro Que lo veo igual Veo cómo se cambian Las ruedas, obviamente Pero El brillo del coche Es el mismo ¿No? En fin Ya veremos Imagino cuando lo tengamos Vamos a poner El rastro del coche Este zigzag Pero si eso no va El zigzag Si es un rayo, loco Es un rayo Con un aura En plan En plan En plan la espiral Esa Tío, no me jodas Del sagrado, ¿sabes? Tendría que ir en zigzag Si para eso Se llama zigzag ¿No? Zigzag Izquierda-derecha Izquierda-derecha Loco El rastro va recto Que yo sepa ¿No? ¿Cómo conseguiste la caja? Me la dejó un suscriptor Que ahora se la voy a devolver A Cristian Cuando haces que te celebre Veo una diferencia Te habría que ir en zigzag No me acaba de gustar No me acaba de gustar Nada este rastro del coche La verdad Pero bueno Me han gustado los colores Chavales, quiero que dejéis Un buen like ¿Vale? Un buen like Que se note que Que hemos vuelto a Rocket League Chicos Se nota el apoyo Jugamos con Petty Luego jugamos al vagón Con una con Petty Somos 100 personas Chicos, ahora mismo en el directo Quiero que dejéis un buen like Ahora mismo todos Joder Que ahora vamos a enseñar Lo bueno, lo rico Lo rico Lo que os mola a todos Luego para el mantis Tenemos el pie de serpiente Bien Ya era hora Que lo metieran Pensaba que la ibas a abrir Hombre Si nos toca La abriremos Pero nos tiene que tocar Javi Esta no es mía Ya era hora Que nos tocara Yo el mantis No lo uso ya Antes sí que lo usaba Pero ya no lo uso Entonces bueno Está bien que me tome Un pie de serpiente Y aquí tenemos el cochecico Chicos Con mis Con las clover blancas Habrá gente que le guste Y tal Debe ser Si estuviéramos En Need for Speed Me lo compraba ¿Vale? Pero Aquí todos los coches Más o menos Tienen la misma velocidad Tal Aquí lo único que cambia Es el hitbox Realmente Sin más No me lo voy a pillar Sin más Pues si me tocas Pues genial Pero no creo que lo llegue A usar como un coche principal Así como el Takubi O como el Octane Y vamos con estas ruedecitas Que bonitas Tú Parecen una Fucking llave inglesa De estas Loco Un engranaje Y estas chulas No te digo que no Imaginaos estas en verde lima Chicos Estarían muy chulas Estas ruedas en verde lima Deben estar muy chulas También También os lo digo Ya están esas cajas Salieron ayer Mister Pololo Las cajas salieron ayer Vale chavales A ver si llegamos a 50 likes Venga Que llegamos a 8 minutitos A ver si llegamos a 50 likes Abre cajas ¿Queréis que ahora Me pillo unas cajitas De 20 llavecitas? ¿O qué? Luego tenemos Esto Que es como Es como un turbo Que ya existe Realmente No me acuerdo Como se llama ahora Como se llama el turbo este Que es parecido Sin más Me parece Yo creo Tío Que con las posibilidades Que hay en este juego Se podrían currar Muchos más estas cositas Pero no voy a negar Que bueno Que rosa Este turbo en rosa Como lo digo El Trinity El Trinity Eso es El Trinity Chicos perdonad Que llevo Llevo un mes Sin jugar Y hay cosas Que se me olvida El Trinity Muy parecido al Trinity Imaginaos este turbo en rosa Chicos Muy chulo Vamos con la Ruedecita Chicos Que es lo que nos gusta A todos Estas me molan Un carajo O sea Me molan Increíbles O sea Son increíbles Loco Y deben estar muy chulas Tío Deben estar muy chulas En cualquier tipo de color Yo es lo que pienso En cualquier tipo de color Deben estar muy chulas Pero nada Habrá que ver Los openings de la gente A ver como Como se acaban desarrollando ¿Vale? Y ahora vamos a lo gordo Vamos a lo gordo Chicos Las discoteques Esto si que son las discoteques Deben estar cafécicos Chicos Esta me revive Esta si que es Las discoteques Chicos Y ya vamos a lo gordo Las Ikari Muy chulas También parece un fucking semáforo Pero bueno Para gustos los colores Imaginaos En rosa Me reitero En rosa En rosa quedarían muy chulas Y en blanco ya Ni os lo digo En blanco con este coche En fin Somos 120 personas Y quiero ver esos 120 likes Ahora mismo Me cago en la leche Chavales Que solo hay 50 likes ¿En serio? Hola Batichou Hombre que fiera Ya la abrí yo No es gran cosa Pero el coche Tiene buena pinta A mi el coche Ya te digo Es lo que Lo que Me repito No va a ser Mi coche principal ¿Vale? Es un coche Lo pillaré Me haré ilusión Pero no va a ser Mi coche principal ¿Vale? Imaginaos Todo en rosa 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 Y fue Chaval Y luego Estas dos explosiones De gol Que esto Esto yo no lo veo bien Realmente Eh No la quería enseñar Esto yo no lo veo bien Que la sigan Dando la posibilidad De que salgan No lo veo bien Pero bueno Pues ahí están No tengo El bajo cero lo tengo Pero la party time No lo tengo Así que Bueno Pues ahí cabe la posibilidad De que me toque ¿Vale? Hola Guillermo el Moral Curtin Un saludito chicos Y vamos finalmente Con lo que os mola Esto chavales O sea Me voy de aquí Me voy de aquí Y dijo que lo había dicho Porque vaya tela Loco Una pasada O sea No No jugaba a Rocket League Hace tiempo Pero vamos O sea Tengo la capacidad Para saber que esto es una fucking Locura loco Impresionante Y a ver cuando Cuando fucking cojones Les da a los de Sionics Tío Por sacar Las explosiones de gol De colores Tío Pintadas Tío Explosiones de gol Pintadas De una fucking B Ya es hora Ok En fin Increíble Esto es lo mejor O sea Si se abren cajas Es por esto Si se abren cajas Es por esto Chavales Y finalmente Nada La explosión poligonal Que bueno Para lo que tenemos visto Hasta ahora No es gran cosa La verdad Pero bueno Ahí está A para que le molen Los polígonos Y el polígon Pues ahí está Chicos Vale Nada Yo si abro cajas Va a ser por esto Chicos Vale Si abro cajas Va a ser por esto Así que nada Chicos 130 personas En el directo Quiero que dejéis un buen likeazo Para empezar a jugar Con suscriptores ¿Vale? Esto es lo de navidad No, no es lo de navidad Adri No es lo de navidad Pero quiero que me toquen Estos dragones Salieron ayer El polígon Es verdad Loco Quien le mola El polígon Que se pille Yo me quedo Con mis dragones Loco A ver si me tocan Tío Ojalá me toquen Ojalá No sé Cuanto Acabarán costando No sé Cuanto Acabarán costando Chicos Pero bueno No está mal la caja No está mal ¿Vale? No está nada mal Tengo el miantispil de serpiente Es lo mejor que tengo ¿Te ha tocado ya? Salieron a las 8 Se supone ¿Qué pasa? Matichu Tío Gracias por estar por aquí Como sabéis Hemos vuelto a Fortnite No a Rocket League Que ya no habrá Oja points Imbécil ¿Jugarás con sus? Sí ¿Creéis que echamos una partida Con suscriptores o que no tengo llaves Para abrirla? ¿Creéis que la habrá? No es mía La caja no es mía Chavales O sea ¿Qué os creéis? ¿Qué os creéis? La caja no es mía Chicos La caja lo estoy enseñando Es un suscriptor ¿Vale? A ver qué me decís por Twitch Salvagón En Twitch tenemos a Salvagón Chicos No hay nadie más hablando Vale Nada Vamos a jugar Primero un arranque Antes de nada Y luego echaremos Una partida con suscriptores ¿Vale? Somos 135 personas Quiero ver por lo menos 100 likes Chavales Me cago en la leche 100 likes Hostia ¿Vale? ¿Se ha quedado el sonido? ¿Se ha quedado? ¿Se ha quedado el fucking sonido del Del dragón, tío? ¡Qué rayada, loco! ¡Loco, loco, loco, loco! ¿Qué pasa, Manu? ¿Que se ha quedado el sonido del rayo? ¿Del dragón? ¿Pero qué rayada es esta, por favor? ¿Qué pasa, Manu? ¡Qué rayada, loco! ¡Vale, Charuna, tío! ¿Se ha quedado el fucking sonido del dragón? El sonido se queda bugueado Me pasó ayer Pues vaya tela, tú Venga, vamos a jugar Vale, Manu Vaya tela, loco Si el sonido se queda bugueado Vaya tela Venga, buena Dejad un like a dos, chicos Hemos llegado a 130 personas ahí en el inicio Enseñando las cajas Muchas gracias, chicos No, tío, no Mi culpa, mi culpa Mi culpa, mi culpa Mi culpa, mi culpa, loco Poder, si la podía haber parado de puta madre La he cagado Mira, mira, mira Hola, José David Ya sabéis que os podéis suscribir, chicos Ahora doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores Eh Pasa ¿Vale? 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 Y me cago en el celular Venga, va Mira, si a tú ya Ya estás motivado, tú Hola, ¿verdad, loco? ¿La subís? No Toma Va a tu casa Hola, ya en Taylor Bueno, me voy, Papu Un saludo y suerte con el directo Muchas gracias, Mati, tío Muchas gracias por pasarte Y nada, a ver si nos tocan esos dragoncitos, ¿no? Eh, ya, ya, ya toca Ya toca, ya toca Que nos toquen ahí Que saquen cositas chuglas No puede ser gol Nada, nada, nada Vamos a concentrarnos, chicos Un saludo para Night Boy Para Galicia Para Maki Chavales, vamos a ver Vamos a llegar a... Chavales, vamos a por esos 100 likes, chicos 100 likes Echamos un par de partidos con suscriptores, ¿vale? Si llegamos a 100 likes, chicos Que hay 100 personas ahora mismo en el directo Si llegamos a 100 likes Echamos dos partidos con suscriptores seguidos Del tirón, ¿vale? Saludos desde Zaragoza Un saludito para... Para mi tierra, hombre Viva la... Viva la pilarica, loco A ver, cabrón, güepa, el este, ¿eh? Hay que concentrarse más, ¿eh? Los computadores fiestas Ha salido ya la caja Sí, le acabamos de enseñar motion Ahora mismo la vamos a enseñar Gracias por mover esa bananita, chicos Muchas gracias, bienvenidos a los nuevos Sácala, sácala Estoy jugando muy mal, tío Estoy jugando muy mal Bueno, tío, estamos jugando fatal Todos, ¿eh? Me parece a mí Todos, chavales Vamos a por esos 100 likes, chicos Doy la bienvenida a... A Enzo López Bienvenido al canal, Enzo, tío Gracias por suscribirte, Enzo Hola, jesucillo ¿Me dejas hacerte de hater? No No mucho No te dejaría mucho ¿Eh? ¿Eh? Bueno, nos están metiendo un palizote, loco O sea, qué vergüenza, tú Qué vergüenza, loco Mira loco ese, loco Tú están follando, ¿eh? Nos están follando las cosas como son, chavales Bienvenido a la nueva caja Pero nos están follando O sea Es que ni voy No voy ni a ir, tú No voy ni a ir Hola, jodre Hola, Adrián Saludos desde Gibraltar Bienvenido a Rey Misterio Gracias por suscribirte, tío Te quiero O sea, mucha nueva caja Y todo lo que tú quieras Pero Pero, macho Nos están follando No, no, no 4-0 Podemos remontarlo, chicos Vamos a montar cosas peores, coño Vamos a remontar esta línea Tío, que sois profesionales Hostia Sois leyendas aquí en este juego ya, tío Venga Vosotros sois leyendas Yo soy veterano, creo No sé qué coño soy Joder, es que estoy jugando de puta pena, eh, chavales Estoy jugando de puta pena Estoy nada concentrado, tío Ah Ah, no sabía que me iba a pilar Hola, soy nueva ¿Me vas a suscribir? Pues bienvenida, Lucila ¿Por qué no suena la banana a matado? Porque le quité la música Igual le tengo que volver a poner la música ¿O qué? ¡No! Tengo que poner Chavales, ¿queréis que vuelva a poner la música de la banana? Para el rocker Es que el problema es que luego lo tengo que quitar con el 4-0 Venga, por favor Un minuto y medio Para meter 4 goles, chicos Un minuto y medio Mira, mira Que podemos montar Joder, se puede Has partido con subs 100 likes, chicos Vamos a poner esos 100 likes Quedan 15 15 15 likes, chicos Y echamos dos partidos con suscriptores No uno, sino dos ¿Qué rango eres? Pues es que hace tiempo que no me meto Pero vamos Ahora te los enseño Ahora te enseño los ranques que tengo ¿Vale? Esa va a puerta Eso va a ir a puerta, chaval Qué cabrón, ¿eh? Ahora sí Ahora sí Que Bob la estruja cuando empuja Sí, Bob la estruja cuando empuja Sí, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Palizote, chavales O sea, humillante Ha sido humillante, chicos Nos vamos a comentar lo que ha pasado aquí ¿Vale? No vais a olvidar Venga, chavales Vamos a pasar esos 100 likes Abre cajas No tengo money, tío Chavales Vamos con esos 6 likes, chicos 6 likes y echamos partidos con suscriptores ¿Vale? ¿Qué boss es este? ¿Qué boss? ¿Cuál? ¿Conoces a Rubik? Sí Bueno, lo mismo Lo conozco ¿Con qué lo conoces tú? A ver, Manu A ver, a ver ¿Qué nos quiere tralear aquí Nuestro querido Manu? No, no puedo abrir la caja, Manu No es mía, tío La caja no es mía, tío La caja no es mía, loco No la puedo abrir Me está dando una llave, chicos No sé si se ve No, no se ve Me está dando una llave, ¿vale? Mirad Me está dando una llave No la quiero, tío Porque la caja no es mía, ¿vale? No la voy a abrir, tío La caja no es mía, loco La caja no es mía Lo cancelamos, chavales Vale, mira Vamos a hacer una cosa Voy a abrir Como la caja no es mía Vamos a hacer una cosa, tío Te hago por culo Como la caja no es mía, chavales Voy a aceptar la llave Voy a abrir la llave A la caja, ¿vale? Vamos a abrir la caja Y lo que toque Se lo vamos a dar a Cristian, ¿vale? Porque la caja es suya, ¿vale? Entonces, Manu Es como que la llave Se la das a Cristian, ¿vale? Lo que pasa es que yo soy La vía, ¿vale? Muchas gracias, Manu, tío Por colaborar aquí Es como que nos hayas donado Un eurito Así que muchas gracias, Manu, tío Lo que sea, lo que sea, Cristian Es tu caja, tío No es ni mi llave ni mi caja O sea, lo que me faltaba Que me tocara Que me quedara yo con lo que toque ¿Sabes? No es ni mi caja ni mi llave, loco Vamos a abrir la caja Y nada Lo que toque va a ir para el propietario De la caja o de la llave Es que quién se lo merece más, en verdad Es que no, claro A ver Claro ¿Quién se lo debe quedar en este caso? ¿El propietario de la llave o de la caja? Es que esto es una indecisión ahora Que me lo quedo yo y a tomar por culo Necesito opiniones, chicos Vamos a abrir la caja, ¿vale? Pero necesito opiniones Es la llave de Manu Y el cofre De... De Cristian ¿Quién se debe quedar el precio? Yo ¿Por qué no me sale la actualización? Es que no se debe quedar el... El de la caja Yo creo que lo vuelo... Gracias, Aarón Venga, pues nada Vamos a por esos dragones, chicos Lo que toque aquí Se lo va a llevar el propietario de la caja Que me lo ha dado Que es Cristian, ¿vale? Yo quiero que le abra hojaldre Y que Cristian se quede el objeto Perfecto Pues nada, chicos Vamos a tocar madera Ahora vamos a poner esos dragones Y nada Vamos a abrir la primera caja de... Me hace esta ilusión, tío Yo me la quedo Nada Si le tocan a los dragones Pues para Cristian Además no me hará ningún reparo Porque... Porque para él, tío No es ni mío Y ahora es como toquen los dragones, loco Se queda bugueado, loco El sonido Nada Una mierda, tío Una mierda te llevan, loco Nada Le damos aquí el octane slam line Lo siento, Cristian Gracias, Manu Por colaborar con eso Pero ha sido... Te ha tocado lo peor Te ha tocado lo peor Que te podía tocar Hostia, qué bueno, loco Lo peor que te podía tocar Te ha tocado Toma, toma Te lo doy Te lo doy Lo quiero parar Ay, Dios mío Me he hecho unas risas, eh Venga, acepta Que te doy tu... Tu explosión de gol Ahora echamos una privada, eh Ah, que hay que esperar los seis días Espera, es verdad, tío A ver Vaya mierda, gorda, loco Uy, a ver Eh, ¿dónde está? Aquí Ah, no, no hay que esperar Mira Vaya mierda Hostia, qué risas, loco Enseña la caja La acabamos de abrir Uy, qué risas, loco Vas a echar un partidito con suscriptores, chicos No sé qué habéis dicho por ahí Los rangos los enseño por aquí Usuario jaldre, chicos Usuario jaldre, contraseña 1234 Somos 200 personas en el directo, chicos Tiene que haber 200 likes Coño Usuario jaldre, contraseña 1234, ¿vale? Se vendrá dos llaves, Cristian, la caja Eso que te ha tocado no lo sé ¡Ay, Dios mío! Qué risas me he echado, loco Doy la bienvenida a Ikins Gracias por suscribirte Al canal Ya sabéis que estamos en Twitch, chicos Eh, hola Soy Especia Aaron Gamer Por aquí que los tenemos en Twitch Un saludito, chicos A los que están por Twitch ¡Uh! Qué risas me he echado, chavales Qué risas me he echado ¿Me he echado unas risas, chavales? Pobre Cristian, tío Con lo bueno Con lo bueno que ha sido Que nos ha dejado la caja Para enseñarla y todo Y le toca lo peor O sea, lo peor que le podía haber tocado Hola, Sánchez ¿Qué tal, tío? Hola, Marco Power Chavales, vamos a poner esos 150 likes ¿Vale? 150 Ya sabéis que echamos Vamos a echar dos partidos Con suscriptores ahora, ¿vale? Dos Vamos a echar ¿Vale, chicos? ¡No! ¡Eso es gol del Manu, tío! ¡Uy, impresionante! Tenemos por aquí A ver, a ver Que os saludo por aquí Es que el Manu es muy bueno, tío Tenemos a Cristian, Manu, Dragon Slayer Y Hugo en el equipo Aún, chicos Y tenemos a I'm Dark Javi Blanco Y Lemoncito En nuestro equipo Y de espectadores Bueno, de espectadores no hay nadie Sácalo Sácalo, compañero Vale, buena ¡Ah! ¡Mamorón! O sea, qué risas me he echado ¿Eh, chavales? Qué risas me he echado O sea, mira que hay cosas Para que nos toquen Y nos toca Lo peor O sea, lo peor Nos ha tocado Ha sido increíble O sea, lo he echado Vale Vale Vamos a decir por aquí Tradear llaves en Steam No tengo llaves yo Pero vamos Que no tardaré mucho En comprarlas O tradearlas Otra de armas Venga, chavales, que vamos a hacer 0-0 Con sensación Estamos echando ahora mismo con suscriptores, ¿vale, chicos? Quien acaba de entrar ¡Ole! Compañero Es que el manu, tío, lo pone muy difícil ¡Uf! ¡Hola, loso! ¡Iván! ¡Antonio! ¡Un saludito para todos, chicos! ¡Ostia, el manu! Se la ha sacado el manu, ¿eh? Con la llave Se la ha sacado, tío ¡Venga, Javi, por aquí! Vemos al Javi Blanco jugando No me han ni fijado, tío Eso que he dicho el nombre ¡Ay, que no te va turbo! ¡Ay, qué risas me he echado, chicos! ¡Qué risas me he echado por lo de... ¡Uh! Es que... Es que... Habría quedado súper épico ahí Que unos dragones ahí, ¿qué no? Y al pobre Cristian va Hola, Darfire ¡Un saludito! ¿Qué tal estamos, tío? ¡Muy bien, Javi! ¡Bien! ¡Qué rango eres! Yo soy Champions 3, hombre No me lo creo, Raúl ¿Qué juegas? ¿Contra Jaser o qué? Chavales, vamos a por esos... Cinco suscriptores más Cinco suscriptores más Necesito ¿Qué te pasa, Lemoncito? Cinco suscriptores más, chicos Y nos ponemos a abrir cajas de velocidad Que no tengo ¡No! ¡No! Y me cago en Dios ¡Qué golazo por la escuadra, loco! ¡No! ¡Hala, tío! Es que no es... ¡Madre mía, Javi! ¡Madre mía, Javi! ¡Trinity! Se llama así, María Dolores Está atrás ¡Política! ¡Madre, Lemoncito! ¡Lemoncito! Joder, tío 1-1, ¿eh? No me gusta nada este score, ¿eh? No me gusta nada este score, chicos ¿Vale? Patético ¡Vale, le monsito! ¿Cuándo ha salido? Salió ayer la caja, chicos ¡No! ¡Madre mía! Ayer salió la caja, chicos ¿Vale? La hemos estado enseñando al principio del directo Si no la habéis visto, chicos, os invito a que paséis Por el principio del directo y le deis para atrás ¿Vale? Porque enseñamos la caja y la abrimos ¿Vale, chicos? Tenemos nuevos suscriptores, chicos ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero por favor! ¿Queréis dejar pasar la bola? Y yo yendo a por el turbo, ¿sabes? Y yo yendo a por el turbo ¡Hola, pedres! Chavales, quien... Marco Chicharrito, un saludito, tío Quien quiera ver el tema de la nueva caja y tal Podéis pasaros por el principio del directo que la enseño ¿Vale? O sea, sin problema ¿De acuerdo, chicos? Te puede tocar la caja jugando partidas Sí, de hecho, es como se consigue Como hacer partidas Competitivas, ¿vale? Imagina que nos toquen el directo Estaría de puta madre ¿Puto Cristian? Vacilando Toma, va a tu casa ¡Vámonos! ¡Ah! Eso te lo ha querido puerta Ya, lo siento, Javi ¡Ah! Perros Perros hermosos Empezamos de nuevo la partida, ¿vale? Le salimos y entramos, chicos Nueva partida con... No sé nada Es Manu que marque un gol Vamos a dejar que marque un gol Vamos a darle de comer a protes palomitas Y vamos a hacer una nueva partida ¿Vale? ¿Qué tiene? Lo más guapo Darfay de la caja Es un... Son dos... Una explosión de gol De dragones Que está... Guapísimo, tío Guapísimo, ¿eh? Digi Vamos a echar una nueva partida Con suscriptores Y luego jugaremos más rankets ¿Vale? Hola, Marco Chicharrito ¿Qué pasa, tío? 120 likes Muchísimas gracias, chicos Ahora sí que conseguimos esos 150 Vamos a poner esos 150 Vamos a echar una nueva, ¿vale? Para que podáis entrar Los que no habéis entrado, chicos Vamos a poner... Vamos a cambiar de mapa Al Manfield Usuario Jaldre Contraseña 5555 ¿Vale? 5555 ¿Vale? Y tenemos nuevos suscriptores Tenemos a Federico Carnevale Muchísimas gracias, Federico Por suscribirte al canal, tío Puto amo Enseña la caja La hemos enseñado ya, Manuel Dale al principio del directo Tienes que ir al principio del directo, Manuel, tío ¿Vale? Porque ya hemos... Voy a ir con Manu Porque no me apetece perder, ¿vale? Usuario Jaldre Contraseña 5555 Chicos, ¿vale? Falta un slot Te toca la caja jugando partidas, León Y es lo que se trata, tío Te toca la caja jugando partidas, ¿vale? Es de lo que se trata, tío Vamos De moncito, de moncito Vale, la dejáis, la dejáis ¿Gol en propia? ¿Vale? 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 ¿Gol? ¡Pau! ¡Golazo! Tenemos nuevos suscriptores Tenemos a Dar Esix y Super Goku Bienvenidos al canal, fieras Muchísimas gracias ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál es la función, tío? Ni no me ha tocado Cuando salió esto Ya como tres O sea, que toca menos ¿Es posible, chicos? ¿Se confirma que toca menos esta caja? ¿Se puede confirmar que está tocando menos la caja, chicos? ¿Se puede confirmar que sí, no? Ahora lo probaremos Estaremos echando compenes en busca de la caja, chicos No, men, no No, men ¿Cómo luchamos, eh, Cristian? ¿Cómo luchamos? Ha quedado súper épico eso Vale, eso es gol de Manu Eso es gol de Manu, seguro Vamos ¡Paja! ¡Hola, Álvaro Leo Fufu! Jugué más de diez partidos sin una caja Suele pasar, ¿eh? En verdad suele pasar, chicos Os lo aseguro Me ha esperado el timpano con ese grito ¡Qué guapo ese carro, Handel! Si queréis, os enseño mis carros ahora, chicos Porque no están... ¡Eh, dragón! No estaban feos No considero que estén feos Y cuando teníamos las Draco Azules, chicos Estaban mucho más guapos Pero las tradeamos Las tradeamos las Draco Azul Cielo, chicos Porque soy mongolo Porque soy mongol Las tradeé porque soy mongolo Algún día las recuperaré Y espero que algún día Charizard pueda perdonarme Charizard, compañero ¡Compañero! ¡Eran tus Draco Azules pintadas! Que no las tradeaste y luego... Bueno, en verdad En verdad eran mías ya, ¿vale? Pero... En un principio fueron suyas Y nos las quiso tradear para hacernos el favor ¡Hola, hacker! Aquí estamos, echando una partidita con sus víctores, chicos ¡Buah! Buena, buena sacada ahí ¡Vamos! ¡No! Cristian, ¿eh? Cristian, me cago en la leche Cristian, ¿no? ¡Vale! ¡Gi-gi! Hola, hacker ¿Quieres una caja velo? Te la tradeo Y nos meten ahí un gol ¿Para qué, Cristian? ¡Una caja velo! ¡Sí! Sí, me la... Pero es que vale dos llaves, tío Ahora mismo ya... La hemos visto No sé si la abriría ahora mismo ¿Vale? Ya ha salido la caja, Pablo ¿Vale? Tienes que pasar por el principio del directo De hecho, si alguien la tiene Que me la preste Que la vuelvo a enseñar ¿Vale? La vuelvo a enseñar la caja ¿Vale? O sea, sin problema ¡Hostia! ¡Tengo una mano! Esto está ganado Te sigo de los 5.000 Que ahora que me acuerdo, Marcos ¿Qué ofreces? A ver, ahora mismo están dos llaves ¿Vale? Pero es que la hemos enseñado ya, chicos En verdad Chavales, vamos a poner esos 20 likes Vamos a poner esos 150 likes Chicos, quedan 20 20 likeazos, chavales ¿Vale? Vale, relajas Relajas, cristian Relajas ¡Uh! ¿Cómo se motiva la gente? ¿Me toma? Eso es una salvada épica Vamos a ver Ah, vale, maldio Vale Me cago en mi puta Como fallo eso, loco Como fallo eso, loco Chavales, quien tenga la nueva caja Que me la preste para enseñarla aquí a la peñita Porque me están pidiendo otra vez que la enseñe Para que quien la tenga de nuevo, chavales Que me la preste porque Nos la podemos abrir y todo ¡Epa! Eso es un tiro combo, ¿eh? Ay Es un... Es un... Es una maravilla Estrenar mandos de play, chicos Es una maravilla Es una maravilla, señores Estrenar mandos de play, la verdad Las cosas como son Una maravilla Chavales, vamos a por esos 150 likes Venga, que podemos, chicos Que queda poquito ¡No! ¡Manuel! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Me da un miedo, tío Este partido El Manu Es que el Manu nunca Chavales Un likes por ese Manu Un likes No hay caso Vamos a aguantar, vamos a aguantar Dark Files Hostia, Dark Files Estaba espectador Que quiero Dark Files No, Manuel, no No, Manuel Está Cristian, ¿eh? Para hacerte frente ahí, ¿eh? Compañero Madre mía, tú ¿Cómo juega ese tío, eh? ¿Cómo juega el Manu, tío? ¿Sabe dónde va a ir el balón Todo el fucking rato? Ando malador En un futuro, Marcos ¿Por qué no? En un futuro ¿Por qué no? Toma, para tu casa Venga, que me he servido el gol ¡Uh! Bueno, bueno, chicos Ahora vamos a echar un arranque, ¿vale? Chavales, quien tenga una caja Que me la preste Para enseñarla de nuevo, chicos ¿Os queréis que me pille 20 llaves? ¿O qué? Me pillo aquí 20 llaves Y... Y empieza la fiesta, ¿o qué? Y empezamos a abrir cajas nitro A tu... A tu tiplén Para que nos toquen unas drag ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Chavales, ¿cómo lo veis? Mira, cajas de acelerador Tengo aquí un tajo, loco Otra en grupo, Jadro Bueno, a echar una partida con suscriptores Con una partida ranked, ¿vale? Y si llegamos a ciento cint... Ciento sesenta likes Si llegamos a ciento sesenta likes, chicos Jugamos otra partida con suscriptores ¿Vale, señores? ¿Qué os parece? ¿Vale, gente? ¿Os parece o no os parece? Píllate las 20 llaves ¡Juégatela! A vosotros os interesa, chavales A vosotros os interesa que me pillen Las veinte llaves Chavales, vamos a poner esos ciento sesenta likes ¿Vale? Ciento sesenta likes es lo que pido Para jugar con suscriptores ¿Vale? Ahora Pero mira ese subidón de likes Vamos a poner esos ciento sesenta, chicos Quedan veinte, veinte Ya lo sabéis Veinte, veinte laicazos, chicos Vamos a dar diamante otra vez Vamos a intentar Cómprate veinte keys, chavales Si hay mucho apoyo ahora mismo Si de repente veo como suben los likes A tope, tío Me pillo las veinte llaves Y me abro diez cajas, loco Te lo juro, ¿eh? Pero tengo que ver Ahora mismo estoy viendo La página web ¿Vale? El vídeo El directo Ciento cuarenta y cinco Ciento cuarenta y seis Quiero ver Si hay una cacho de subidón de likes Me pillo veinte llaves Del tirón Pero si veo que hay veinte de likes No, tío Vale, chicos O sea, necesito vuestro apoyo Vamos a echar este partido Hay ciento cuarenta Hemos empezado con ciento cuarenta likes Cuarenta y cinco Eh, si después de este partido Hay bastantes likes Doscientos ochenta Casi doscientos incluso Buen gol Casi doscientos y tal Me pillo las veinte llaves, tío Porque es que es dinero Es dinero y que yo me dejo ¿Vale? Y necesito que lo demostréis Así que ya sabéis Pedid like por los chats Lo que vosotros queráis Pero que se peten los likes Y me pillo las veinte cajas Si no, no, tío Si no Pasando, loco Que se comparta el directo Ya hemos bajado de cien, chicos Hemos bajado de cien O sea, tiene que volver a subir eso, tío Y eso solo se consigue con likes O sea Si le dais un buen likeazo Me pillo las veinte llaves Y a tomar por culo, loco Me pongo a abrir veinte acelerators aquí O veinte, ni tú Veinte cajas nitro Vamos a poner esas dracoblancas ¿No? En directo Ahí tienes el gol Ahí tienes el gol ¿No queréis goles? Pues toma goles Dejad un guayán Va Vale, o sea Quiero ver cómo se petan los likes Cuando cabe el partido A ver qué tal Hay ciento sesenta de momento No creo que lleguemos Pero bueno Intentadlo, chavales No creo que lleguemos Pero bueno Por intentarlo Yo Yo, mira Dinero que me ahorro ¿Vale? Pero vosotros, chicos Es un opening Que os perdéis en directo Como antiguamente los hacíamos ¿Os acordáis? Eh, me ha empujado la sorda Ay, cascabelillo Ay, cascabelillo No te asustes Mira el manuru Qué bueno ¡Oh, no! Impresionante Eso lo haces Eso ya es de pros, eh Eso que haces tú Puedes enseñarme la caja ManuRL La hemos enseñado Al principio del directo, tío Si me toca o algo Sí que la enseño de nuevo O me la prestan Pero la hemos enseñado Al principio del directo ¿Vale? La caja Vale 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 Hostia Me estoy acordando Cristian otra vez De cuando hemos abierto la caja Y me ha tocado una mierda O sea, lo siento, tío Pero Nos ha tocado una mierda en directo O sea, lo peor es que te podía tocar Te ha tocado Tío Qué putada Ay, Dios mío Es que ha sido buenísimo, tío ¿Ha sido tan bueno? Parce Ay, qué cruel soy Acabó de venir el insti ¿Qué tal? ¿Qué tal está el instituto? Manu ¿Viene o qué? Vamos, chavales Quiero ver esos Yo no sé cuántos likes Ahora me hay ahora mismo Pero Yo creo que no vamos a llegar A esos likes Para que me Me tenga que comprar 20 llaves O sea Chavales, acabamos de decir Que si veo Cómo suben los likes Así de repente Y los suscriptores Si nos empezáis a petar a subs Me pillo 20 llaves Y hacemos un opening en directo ¿Vale? Pero si no hay apoyo, chicos Buen gol, Manu Vale De momento hay 166 likes, chicos A ver si se peta un poquito Suscribís y tal Y nos pillamos 20 llaves del cielo Y hacemos un opening aquí En busca de las dragones ¿No? Y aquí Vale ¿Qué lo llevas? Vaselina ¡Uh! ¡Rrrrrrrauuu! ¡Pah! Que golazo Vaya paliza les estamos dando Vaya golazo, nene Mira, mira, mira Que son malísimos, ya te digo Chavales, vamos a ver si llegamos a esos 200 likes Estaría genial Te pillo las 20 llaves Me abre un... Me hago un opening en directo Como los antiguos, chicos Como los antiguamente Un opening en directo Estaría de puta ¡Epa! ¡Qué mal! No son muy buenos, no son muy buenos Además están remales No hay problema Si no tendría que haber saltado yo Si tú eres el que no me puedes ver, Manu Ya sabes que ahí no tengo que saltar yo Si vas tú, no tengo que ir yo Pero yo voy porque soy un codicioso Soy un codicioso ¡Manu! Gol ¿Qué tal, Joseli? Muy bien, tío Estamos flipando con la nueva caja todos La verdad Que las explosiones de gol ¡Ah! No he llegado Las explosiones de gol de la nueva caja Están muy chulas, eh, chicos De verdad Chavales, hemos dicho que si lo petan los likes Ahora me pillo ahí las 20 llaves Y a tomar por culo, loco Y hago un opening en directo De los que nos hacíamos antiguamente Vale, para todos los nuevos que estáis entrando, chavales Que si lo petan los likes, loco Me hago un opening de los buenos ahora en directo De esos que hacíamos Yo no la he visto, Joseli Le hemos puesto Lo que pasa es que ya la hemos enseñado, ¿sabes? Lo típico Que lo enseñas al principio del directo Vale, está muy chula, tío Te recomiendo que paséis para atrás el directo Porque ahí enseñamos la caja, tío Justo al principio Está muy chula, eh Nuevo suscriptor, chicos Nuevo suscriptor Vamos Ahí lo llevamos A ver cuántos likes hay cuando termine el partido Chicos, si me sorprende Si es una cosa que me sorprenda, loco Me pillo ahí las cajas Si no, tendremos que esperar un poquito, chicos Algún día más, ¿no? Para que vuelva ahí el apoyo completo Del Rocket Muchísimas gracias, chicos Por suscribiros, eh De verdad Vale Vale Vale, Manu ¡Qué bestialidad, tío! Hola, Juanca Ha salido la nueva caja Sí, chicos Ahora ha salido la nueva caja ¿Te imaginas que nos toque ahora? Estaría aquí Puta madre Ya está Palizote que le hemos dado a los pobres A ver cuántos likes hay, chicos Estaba Adrián por aquí Adrián-san Metele música a la banana Chavales, ¿queréis que me le meta música a la banana? Yo, 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 yo 187 likes, chicos Vamos a poner esos 200 200 likes, señores Vamos a poner esos 200 likes Vamos a darle la bienvenida a los nuevos subs Bienvenido a Alejandro Moreno Cañadas Bienvenido al canal, tío Y Sebastián Cabeza de Vaca Bienvenido, tío A ver, chavales ¿No tenéis? ¿Quién tiene una caja por aquí? ¿Tienes calos grises? Eh, no, no tengo Vamos a intentar No tengo las calos grises A ver, a ver Tenía que huir Gracias por suscribirte Javier Ruiz Castro Bienvenido a la familia, tío Ojalá, me acaban de tocar las dracos blancas Y lo he grabado No me lo puedo creer No me lo creo, Pato ¿En serio? He ascendido de visión Genial, Pedres ¿En serio? Muchas gracias, Javier Bienvenidos a todos, chicos Bienvenidos a todos No me lo creo, Pato ¿En serio? Hay 193 likes No lo sé, Leon ¿No es? Chavales, vamos a poner esos 200 likes Y me pillo esas llaves ¿O qué? ¿Lo veis bien o qué? Invita a que te enseño algo Voy a invitar a Pato A ver, que igual nos sorprende el cabrón Con unas dracos blancas A ver A preguntar una cosa Estoy preguntando si tiene alguna caja Vale A ver, a ver Te invitamos Nos va a enseñar algo por aquí Nos va a enseñar algo A ver Mirad las dracos blancas ¡Qué cabrón, loco! Las dracos blancas, loco Las fucking dracos blancas La han tocado, ¿sabes? Me acaba de decir el cabrón, loco Nada, si quieres A ver que nos tradea Hostia, las apes rojas, loco Las fucking apes rojas Nos está tradeando el tío, ¿sabes? What the fuck? Voy a quitarme un momentito la cara Las fucking apes rojas, tú No, no tienes nada guay, ¿o qué? No, mira Las spinner Las spinner rojas Las K2 azafrán Es que no sé qué puedo Vamos a tradear, tío 200 likes Wow, chavales Lol, volta y blancas, loco What the fuck Te pasa en la cabeza, pato, tío ¿Qué coño te pasa en la cabeza, loco? Unas volta y blancas Me ha sacado el tío, ¿sabes? What the fuck ¿Quieres algo? Quiero de todo Pero no me lo puedo permitir, tío Quiero de todo Pero no me lo puedo permitir, pato Ese es el problema, ¿sabes? Quiero de todo, hermano Pero no me lo puedo permitir, tío Tres octanes de colores Pulsos azules Muy chulas No tengo mucho, dice ¿Esas volta y blancas cuánto valen, chicos? ¿A cuánto están? A ver, voy a mirarlo un momento Perdonad, chicos Voy a mirar a cuánto están esas Esas volta y blancas Si lo sabéis, me lo decís, ¿eh, chavales? Si lo sabéis, me lo decís Hola, Shadow, Javier Chavales, si veo que hay mucho apoyo Si veo que se sigue compartiendo Voy a comprar las llaves, ¿eh? Ya os lo digo Me hago el opening en directo ¿De acuerdo? Si veo que siguen Yo viendo los likes, chicos ¿Vale? Me cogeré las llaves y me las Y las abriremos, ¿vale, chavales? Para todos vosotros Las cajas ¿A cuánto están, chavales? ¿20 llaves o más? Sí, más o menos Es que están muy caras, tío Están muy fucking caras, loco Nada, nada, nada Como no me quieras dar esas Spinner rojas Damos la bienvenida A Baimanu Gracias por suscribirte, tío Muchas gracias, tío Nada, pato Creo que no llegaríamos a ningún acuerdo, tío GG Chavales Si veo que se sigue compartiendo el directo Vale, estoy aquí Si veo que se sigue compartiendo el directo Y dando likes Repartiendo likes y tal Voy a pillar las llaves, ¿eh? De verdad O sea, lo que me cueste Necesito de Que haya Que haya Apoyo, ¿vale? Me pillo las llaves así tal cual O sea, me cojo Están a 10 Están a 10 Las han bajado de precio, loco ¿No estaban a 17 y pico, tío? Las han bajado de precio, loco Me parece Vale, vamos a seguir Vamos a buscar de Vamos a echar un arranque más, chicos Y si veo que sigue habiendo apoyo Abriremos, ¿vale? Partido privado Ahora, después de esto Echamos un partido privado, chicos Bienvenido, Pablo Gracias por suscribirte Ya sabéis que estamos en Twitch Estamos retransmitiendo la vez en Twitch Eh... Me ha hablado gente por Twitch Pero no lo he podido leer, ¿vale? Se me ha pasado, perdonad Perdonad, chicos Si veo que sigue habiendo apoyo, chicos 204 likes Ahora, me las voy a pillar seguro Voy a pillarme las llaves ya De hecho, voy a preparar ya la cartera Money, 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 money Venga, mano Impresionante lo que acaba de pasar ahí, chavales Vamos, vamos, vamos Que aseguramos partido Aseguramos partido Chavales, ya sabéis Que siga habiendo el mismo apoyo Y me pongo a abrir cajas, chicos Pero no tiene que bajar de 100, ¿eh? Ya lo sabéis, ¿eh, chavales? Dejad un buen likeazo ahí Que se note, chicos Que se comparte el directo Que me pongo a abrir cajas ya Después de este partido, chicos Me pongo a abrir cajas No de las nuevas Bueno, igual si nos toca una nueva Pues sí Pero... Pero de las accelerator O nitro O directas Las que sean, chicos Recordad que de las cajas Accelerator Las explosiones de gola 1 Nos han tocado Vamos, tarde No Rotamos, rotamos Guay, yo sin turbo Ya sabéis, chicos Que si nos mantenemos En este nivel de espectadores Abriremos cajas inmediatamente ¿Vale? Vamos a abrir cajas ya Con lo cual Está cual ¿Vale? ¿Vale? Uy, le digo a dar Chris Uy, muy buena esa, ¿eh? Hola, Master Hola, Mavi Fernández Hola, soy el Ceja Te doy cajas Buen gol Buen gol de Manu Como quieras, Pablo Hola, Master Un saludito para todos, chicos Dejad un likeazo por ahí Dejad un likeazo, chicos Somos 207 likes, chicos Vamos a pasar 220 220 220 likes, chicos Echamos partidito con suscriptores Y abrimos cajas del tirón ¡Del tirón! ¡No, Manu! ¡Vale! Pasamos, pasamos niveles Pasamos niveles de defensa Que esa es mía ¿Vale? 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 ¡Ay! ¿Por qué lo ha pillado, eh? ¡Cara con la leche! Chavales Vamos Seguir dando Pedazos de likes Que abrimos cajas Después de Este fucking partido Vamos, chaval ¿No tenemos nosotros El Dream Team, no? Bueno, en verdad es Manu Y el Chris también Que es bueno el cabrón, eh Una de las salvadas Que se hace Chavales, si nos mantenemos En este número Abrimos cajas ya, eh Después de este partido Si esperáis dos minutitos GG GG Venga, buena Buena ¡Gol! ¡Uh! ¡Uh! ¡Buenos golazos, chaval! ¡Buenos golazos! A ver Mi tabellita ¿Qué ha pasado ahí? Mira, te la he puesto ¡Oh, qué buena, tío! ¡Combo! ¡Combo! ¿Cuántos likes llevamos, chicos? 207 Vamos a poner esos 220 likes, señores Venga, coño Tu casa Tu casa A tu casa Una buena No, no quiero ir No quiero ir ¡Uh! ¡Mierda! ¡Qué putada! ¡Qué buen pinch habéis hecho! Y así Es lo que hemos hecho con el Con el manu, tío Eso es como se llama Sí, esa es la palabra Ya sabéis que yo no soy ningún profesional Ni nada, eh Mucho menos Yo solo me dedico a abrir cajas, chicos Chavales Si hay 100 personas viéndonos Abriremos cajas, eh Hay 97, chicos Me chale Necesito tres más Llamad a vuestros compañeros ¡Ay, me dices! Que los hardware va a abrir cajas, loco Y que se metan las tres personas que faltan, chicos Venga Y empezamos a abrir cajas Y si no, pues mira Oye, tampoco hay problema Bienvenidos seáis a los nuevos, chicos Si no, pues nada Tampoco ¿Sabes? ¿Qué quiere decir, no? ¡Pachadrian! Ahora te leo Que no te he leído, tío Ahora te leo Que no te he leído ¡Uh! Venga, Adrián ¡Fuck! Eso es gol, eh ¡Uf! ¡Qué golando, tú! No hay manera de que toque la caja Sí, sí que lo he visto, Adri Sí que he visto el vídeo que me ha pasado por Steam, tío Muy bueno Chavales, venga Vamos a poner esos 220 likes Empezamos a abrir cajas ya En 10 segundos Empezamos a abrir cajas Vale Perfecto Creo que ha dejado el suelo de diamante Que va, que va Que va, que va Privada Ahora echamos una privada No sin antes Vamos a abrir cajitas, chicos Quiero que me perdonéis un momentito Vamos a hacer una cosita Ahí, estoy por aquí, eh, chicos Estoy por aquí A ver, a ver, a ver Eh Acá, acá Vale Eh, un segundito Abre cajas Abre cajas, abre cajas Dicen por aquí Madre mía, compañero Madre mía Madre mía Un segundito Un segundito Chicos, un segundito No os retiréis Ya sabéis que también estamos en Twitch Madre mía Cuanta gente por aquí Dejad un likeazo, chicos Fiesta, fiesta Pluma, pluma Venga, señores Ya estamos por aquí Vale Eh Mirad que fácil, chicos Mirad que fácil Es pillar esas 20 llaves Ya tenemos 20 llaves de gratis Así, gratis Gratuitamente Ya está Mirad que fácil es Pillarlas Madre mía Qué rapidez Qué rapidez Y qué preciso todo Madre mía, por favor A ver si se ve bien todo Y nada, chicos Vosotros diréis Empezamos ya, ¿eh? Empezamos ya a abrir cajitas Eh, vosotros diréis Acelerator Eh Nitro Vamos a poner esas Draco de colores Chicos Vale Pero mira qué fácil es Pero mira qué fácil es Nada, chicos Cuando queráis Vamos a Abrimos las cajas estas Que queráis, ¿vale? Acelerator Venga, vamos a abrir un par de acelerator Ojo Tengo cajas en brujo Para aburrir también, macho Y tenemos Eh, 19 cajas Hostia Está para hacer un opening, ¿eh? Está para hacer un opening Vamos a abrir caja de acelerator Del 1 al 19, chicos Del 1 al 19 Venga, Javi Lo vas a decidir tú Del 1 al 19 Quiero que me digas la caja Y la llave Hola, Pablo Un salito para todos, chicos No puedo saludar yo a todos Que si no Es una locura, señores Empezamos ya el opening Empezamos el opening, chicos Voy a poner también Abro cajas Las 6 Venga Las 6 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a... Joder, es que Chavales Que sepáis que Aún no tengo Aún no tengo Ni el infierno Ni la party time Ni los fuegos artificiales Ni las palomitas No tengo ninguna explosión De gol de estas Vale, o sea, que nada Elegimos la explosión De palomitas Vamos a elegir las 6 también La llave número 6 Y... Ahora te doy, Javi Ahora te doy Si quieres Vamos a tocar madera, chicos Ya no me acordaba Lo que era abrir cajas, tío Ya no me acordaba Lo que era abrir cajas, chicos Ya no me acordaba Lo que era abrir cajas, tío De verdad Es que ya no me acordaba Ya no me acordaba Ya no me acordaba Vamos a abrir otra Vamos a abrir otra Vamos a abrir otra La 6 No, la 6 no Pero mira eso Ha sido fácil Vamos a abrir la 7 Voy a elegir la yo esta 3 4 5 6 Y 7 Vamos a elegir Las Gaiden Y vamos a elegir La llave número 7 ¿Vale? Ya sabía yo que ya Esto de abrir cajas, tío Vamos a tocar madera otra vez Y vamos a poner esas palomitas Señor, vamos a poner esas palomitas Vamos a poner ese party time Tranquilidad Hasta que no nos salga algo No vamos a... Vamos a otra, otra ¡No! ¡No! ¡Puta vida, loco! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Qué asco de vida, tío! De verdad, ¿eh? ¡Qué asco de vida, loco! ¡Qué asco, tío! O sea, ¡qué puto asco, loco! ¡Me cago en mi puta vida, tío! El gigapede va a ser como un lobo solitario Me dicen por aquí ¡Ahora vuelvo, coño! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Me cago en la leche! Una cosa antes ¡Gracias! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! Ya estoy aquí Ya estoy aquí más cabreado que nunca Ya estoy aquí, chicos Perdonad, perdonad, perdonad He ido a por Coca-Cola Seguimos, Mario Seguimos, seguimos, seguimos No te estreses, seguimos Quería ir a descansar un poquito la mente Vamos a abrir dos más Se mamó, se fue Se enfadó, cabrones Se cerró Vamos a abrir dos más, chicos Vamos a abrir dos más Y luego echamos un partidito con suscriptores Por el apoyo que me habéis dado en este directo, ¿vale? Chavales Llevo un rato viendo el tema de los likes Y hay 217 likes Pero desde hace un buen rato, ¿eh? O sea, eso no sube, tío Los fucking likes no suben Tienen que subir ahora mismo Ahora mismo, chicos Ahora mismo Vamos a abrir dos directas Dos directas Se mamó, se mamó Se mamó, se mamó Claro que me... No, no Dos directas no, que son muy malas, loco Son muy feas Vamos a abrir una nitra así Aleatoria Completamente random Vamos a por las dracoazules Así, random Venga Draco Draco pintadas De Blanco Por mi Por mi cojones Por mi cojones Chavales, vamos a echar un partidito con suscriptores Y seguimos abriendo cajas, ¿vale? No, no, no Que llevamos cuatro Draco pintadas Vamos a por las draco pintadas de blanco Draco pintadas de blanco Draco pintadas de blanco, chicos ¿Vale? Draco pintadas de blanco Mira la mystery de cal Mira la mystery de cal Loco Que asco, tío Que asco de Rocket League Que barbaridad, tío De Rocket League Vamos a jugar un partido con suscriptores Chavales Partidito con suscriptores, ¿vale? Usuario Hojaldre Contraseña 1 1 1 1 ¿Vale? 1 1 1 1 1 Y seguimos abriendo cajas Otras cinco abriremos, ¿vale? Usuario Hojaldre Contraseña 1 1 1 1 ¿Vale, chicos? Quien quiera entrar será bienvenido Vaya tela, tío O sea, vaya tela Ya sabéis que también estamos en Twitch, chicos Os voy a dejar mi Twitch por aquí Porque también estamos en Twitch ¿Vale? Y ahora seguimos abriendo cajas, chicos Javi, ahora te daré cajas en brujo Tenemos a Cleon, Darkfire, Javi, Blanco, Manu Cristian, Edu y Samu Masoka Y de espectadores tenemos a Dragon Slider y a Pablo Que no les ha dado tiempo a entrar A los fieras ¿Tienes ya la nueva caja? Eh, sí, la hemos, la hemos Hemos hecho un análisis ya a la nueva caja Merino Hemos hecho un análisis a la nueva caja Ahora estamos abriendo cajas anteriores, ¿vale? Porque, obviamente Diez cajas nuevas no tengo, ¿vale? O sea, no soy tampoco millonario, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué robada! ¡Qué cacho de robada de gol! ¡Viene una robada de gol al Samu Masoka, loco! ¡Qué vaya robada, chaval! Con mi octane de menta Es mi octane de menta, eh, la verdad Es un octane de menta, tío No lo atajo Es un octane de menta, chicos De hecho, igual le quedaría mejor al looper amarillas Ahora se las pondré ¡Vaya robada tú, Samu! ¡Lo siento! ¡Vaya robada! ¿Quieres que te deje la caja velocidad? ¡Hombre, Atila, si me la dejas! La he pedido hace un rato para enseñarla, tío Si me la dejas, se agradece Así la enseña otra vez ¿Vale? Se agradece Ya me voy a dejar, Atila Que la te la devuelvo ¡Uf! ¡Vendo! Y la vuelvo a enseñar, si queréis La he enseñado al principio del directo, la nueva caja Pero bueno, chicos, si queréis la vuelvo a enseñar No hay ningún problema, ¿vale? Dame a mí también en brujos Ah, os doy en brujos A mí me da igual tener las cajas en brujos esas Que no me sirven para nada, la verdad Tengo las calderas rosas, ya Bueno, las quiero ¡Ahí va, qué mal! ¡Venga, Charizard! ¡Charizard! Ya no se pasa por los directos Nosotros he querido Charizard Pero sigue siendo jugando lo que es mí ¡Ahí va! ¡Eh! Mi octane de menta no necesita vuestra ayuda Regala en brujos ¿A qué tiene que regala en brujos? A ver, tengo bastantes en brujos para dar Para dar Pero Tampoco puedo dar Tengo mil en brujos ¿Vale? O sea Tengo bastantes para dar Pero tampoco tengo muchas Tampoco... O sea En algún momento te tendré que parar de dar ¿Vale? O sea Te quiero decir Joder, macho Estoy dando vueltas al balón Como un mongolito Como un mongolito Estamos dando vueltas al balón, tío Nada, nada Para tu casa Juego a Rainbow Six Siege No lo tengo El Rainbow Six Siege Vamos a abrir 5 cajas más, chicos Vamos a abrir 5 cajas más Después de este partido ¿Vale? Después de este partido, chicos Abrimos 5 cajitas más Porque lo he exportado Tajo bien A ver si Atila está por ahí Acepta más YouTube Amistad y te dejo la caja ¿Cómo te llamas? ¿Atila en Steam? Así te llamarás, ¿no? Atila, más o menos Ahora le he hecho un vistazo Ahora le he hecho un vistazo Y presentamos de nuevo la caja Para los que han faltado de verla y tal ¿Vale? No soy de Play, Noel No soy de Play No soy de ordenador ¿Vale? Ahí voy yo Yo sí que soy de ordenador ¿Vale? Noel Cabrón el Crión Crión ¿Eh? ¿Has empujado para arriba? Ahora enseñamos de nuevo la caja, Francisco A ver a Atila que me diga su vídeo de Steam Creo que... A ver A ver Atila No sé cómo te llamas, tío Atila Dime tu nombre de Steam, tío Y te agrego Dime tu nombre de Steam, Atila, tío Tengo cinco cajas de velocidad LOL Pues genial, tío Puto amo, loco No es verdad, eh Puto amo Yo marco al hojaldre Dos, dos, chicos Dos, dos Yo marco al hojaldre Qué cabrón Genial Yo tengo diez de velocidad ¿Cómo conseguís tantas cajas? ¿Cómo conseguís tantas cajas? ¿Cuál es, José? No tengo de... De velocidad No tengo, tío Me las tienen que dejar Atila Atila Dejame esa caja Que has desaparecido Y así lo enseño al público de nuevo Aunque ya lo he enseñado, eh, chicos Si os pasáis por el principio del directo Se ve cómo enseño la caja, ¿vale? Así que GG No hay problema, chicos No Buena Chao, chavales Vamos a dejar esos likeazos Y seguiremos echando partidas con suscriptores Sinona, eh Sinona Chiquillo Hola, Bachart Un saludito para ti, fiera No Oh, suete Colazo Suete, suete Pow Ahí lo tenemos Pow Vamos a seguir abriendo cajas, chicos Hola, Dravox Un saludito, tío Mira mi coche de menta Qué guapo Está muy guapo mi coche de menta, eh, chicos Vale, vamos a quitar las Fireplug Amarillas A ver, un segundo De mi coche de menta Y vamos a poner las Looper Que están mucho más chulas, yo creo Las Looper amarillas, chicos Yo creo que quedan mucho más chulas Las Looper amarillas En este coche, chavales Y vamos a seguir abriendo cajas Chavales, una Nitro Una Nitro Quiero que me toquen unas Draco pintadas, tío Unas Draco pintadas Va a salir la última Ok, la última Todo lo último Todo lo último La Mystery y la última llave Venga Chavales, ¿tocáis madera o no tocáis madera? Venga ¡Uh! Le doy la X, chicos Venga Agua, fiestas Por favor, señor Pero que tengo que hacer Para que me toque algo rico Certifica Certificame lo huevo Certificame lo huevo Mis Draco azul cielo ¿Te imaginas que me toquen unas Draco azul cielo? Hola, Villa Un saludo, tío Tocando madera estoy Sí, ¿de qué sirve tocar madera Si no toco una mierda? Me dan ganas de llorar, chavales Me están dando unas ganas de llorar No pasan de pasar Mystery de Kals Y no toca nada, tío Ni Dracos Ni Fireplug Ni mierdas Unas Fireplug normales, tío Pero ¿para qué quiero yo esta basura? Por favor Certificadas ¿Para qué las quiero, tío? Para darlas Se enfado ¿Para qué quiero unas Fireplug certificadas de nada, tío? Es mierda Es basura, tío Necesito relajarme, chicos Un momentito A ver, que me diga Cómo se llama Atila Rey Aceptar a Soli o mándame idea Es Borja Paz Pero vamos a ver, Borja Que soy de Steam, tío Que no soy de Play ¿Vale? Que soy de Steam ¿Vale? Soy de... No de Play No te puedo agregar a Atila si eres de Play, tío ¿Vale? Básicamente por eso ¿Vale? En fin Atila, que eres de Play, tío No te puedo agregar, ¿vale? Vamos con la siguiente, chicos La primera Las están abriendo, tajo de rápido, eh Tajo de rápido Las están abriendo ¡Un X-Feel rosa! Me gusta Un X-Feel rosa, loco A ver Muy chulo, eh Está chulo, eh Las cajas de velocidad ahora mismo valen Al fin algo pintado Las cajas de velocidad ahora mismo valen Valen dos llaves Por fin, tío Por fin Me toca algo pintado Por fin ¡Hola, Dual View! Gracias por pasarte, tío Aquí están unas merpillas abriendo cajas Justo me ha tocado Por fin algo pintado, tío Después de abrir cajas sin parar, macho Me cago en la puta Estamos en busca de dracos pintadas, tío Está muy chulo ese Space Rosa Para compartirlo con las calderas rosa Nos quedan dos llaves, chicos Para abrir, ¿vale? Vamos a abrir dos cajas más y ya está Vamos a abrir otra nitro ¿O queréis que ahora hagamos un acelerator, chicos? Es que la verdad que es que las dracos pintadas Algo es algo Las dracos pintadas me tientan demasiado, chicos Las dracos pintadas me tientan demasiado, ¿vale? Vale, esto lo va a elegir Dual View Venga, Dual View, dime una caja Del 1 al 15 y del 1 al 12 Una llave del 1 al 12 Una caja del 1 al 15 y una llave del 1 al 12 Cago en la puta, qué rabia, tío Bueno, por lo menos una Space Rosa Pero vamos, esas dracos pintadas Macho, qué rabia, tío 4 y 6 Venga, perfecto Caja 4 y llave 6 Nos vamos a poner en el mantis Como dice Milla Nos ponemos en el mantis Y la llave 6 Vale Chavales Yo no lo he dicho Lo ha dicho Dual View No No, joder Dual View Me cago en la leche Me cago en el... El 4 y el 6 O sea, qué puta ruina, tío ¿Cuánto vale el Space Rosa que hemos conseguido ahora? Vamos a ver cuánto vale el fucking Space Rosa Que hemos conseguido ahora Porque estoy flipando, tío Eso es lo que hemos sacado de profit, ¿vale? Un fucking Space Rosa, tío ¿Cuántos están vendiendo ahora? ¿Cuántos te pide la gente? Dos llaves Dos llaves, tío Dos fucking llaves, tío Dos fucking llaves por un Space Rosa, tío Del carajote, hermano Del carajote Nada, chicos Que sea lo que... Vamos a ver la última Que sea lo que Dios quiera Ahora sí que necesitamos otra cartilla con suscriptores Y ahora jugamos con Christian y Manu A otra Ranked, ¿vale? Y si alguien tiene la caja nueva Que me la pueda prestar otra vez Hacemos otra review, ¿vale? Pero si queréis alguna review de la nueva caja Chicos, la tenéis al principio de este directo, ¿vale? Si vais al principio de este directo Tenéis la review de la nueva caja, ¿vale? Chicos En el Fortnite no te dan esos Ruggeds En el Fortnite me dan peores Ruggeds El Fortnite es peor, ¿eh? O sea, el Fortnite es mucho peor Lo que pasa es que aquí estamos hablando de dinero real Vale, chicos La última caja ¿Vale? La última caja porque me quedan 11 llaves Y quiero reservar las otras 10 para otro lado directo ¿Vale? Hola, Lorenzo Un saludo, chicos Se viene 1 1 1 Y... Ya está, tío Y ya está La 5 y la 4, dice Lorenzo ¿Cuándo salieron las nuevas? Salieron ayer, tío La 5 y la 4, ¿eh? A ver 5 Y 4 Ah, no, aquí no No, vamos a ponerlo en el mobo No, 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 no Vamos a hacerlo bien Vamos a ponerle a hacer algo Y el A4 Chavales, última oportunidad O sea, sé que no me va a tocar nada Pero... Todo puede pasar, ¿no? En unas cajas nitro ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Pero mírala qué bonita es! ¡Dámela, tío! En todo lo que llevo de Rockerly Solo me ha tocado una Mystery Decay en las cajas Es que no me ha tocado nada, tío Es que qué basura Es que no me ha tocado nada, tío Pintado Píntame los huevos, loco No me interesa que sea pintado de... ¿De qué? De verde Me da igual No lo quiero ¡No lo quiero! ¿Por qué me das mierdas? ¿Por qué me das basuras, tío? Con lo bonita es que están las calderas rosas En fin, vamos a hacer un trade-in de estos Las Fireplugs certificadas de portero Una de Fireplugs certificadas de portero me han tocado, tío Es que qué vergüenza, co Qué vergüenza Y un Endo certificado de tortuga, tío En fin, nos siguen por Twitch, chicos ¡Bienvenido, Gonza! ¡Gracias por seguirme por Twitch! ¡Gracias, tío! Que te agradece Esta no, esta no Bueno, la voy a liar Sí, sí, esta sí A ver, Endo, tal Tenemos rojo Azafrán Takumi Vector La Fireplug portero ¿Me puede tocar un mantis pintado? ¿Triplis pintadas? ¿O no lo tengo el copintado? Tampoco es mucho, muy guay lo que me puede tocar Pero bueno, mejor que esto que tenemos Sí que es, ¿vale? Me voy a deshacer de los X-Face Que son bien feos Bienvenido al canal Mateus Amaral Gracias por suscribirte, tío No, pero vamos a ponerlo bien, ¿no? Vamos a ponerlo chulo, que si no A ver Así, así se tiene que poner, chicos Así, así Bienvenido al canal Leo Messi Madre mía, Leo Messi Leo Messi Pérez Chavales, se viene un neotérmico blanco ¿Que no? Epa, que sí Ya te digo yo que sí se va a venir un neotérmico blanco ¡No! ¡No me des mierdas! ¡No me des mierdas! Hola, Juan Cruz Gracias por suscribirte, Juan Me da rabia que me hayas pillado gritando Pero es que me saca de los nervios, eh El Rocket League, tío Cuando no me salen las cosas, loco A ver Eh... Triplex ¿Dónde están las triples? Que las quiero yo aquí hacer No puedo, tío No puedo hacer un traducción De esta mierda, tío Lo siento, Jaldre Vaya basura, tío Vaya basura Cristian Invitamos Y Manu Invitamos Venga Vaya basura, chicos Vaya basura Estoy basta por crearme Un nuevo octane Gracias por seguirme en Twitch Matador Hacks Bienvenido, tío Gracias por seguirme en Twitch Mira, me quería poner En rosa ¿Vale? Mira, sí Con las... Mira, podemos poner las roulettes Rosas Que quedan muy chulas ¿Vale? Pero Quedan aún más chulas Las calderos rosas ¿Vale? Y de turbo Podemos inventar Matter Que es lo típico, ¿no? Bienvenido El gatito Gracias por suscribirte, tío Podemos poner Bueno, tenemos El neotérmico morado Que siempre está muy chulo también O sea, el misil mágico morado Perdón Que siempre está muy chulo El blanco está muy bonito, eh El plasma El plasma Que es de este color Bueno El sagrado rosa Lo tenemos también Que es un poco feo Pero vamos a pillar El X-Face ¿Dónde está el X-Face rosa? Está muy chulo, chicos Nos acaba de tocar Y está muy chulo Por lo menos, mira Algo usamos Hola, Diego Gracias por suscribirte, tío Por seguirme en Twitch Perdona Vamos a darle cañita Con este, con este Con el... Con el... Con el octane de menta Hola, Ariflow Tú, joder En la caja anterior Te has quedado a dos Unas Draco pintadas No, Lemu Porque no salen ni pintadas Cuando... ¿Sabes? O sea, cuando te toca Sí que son pintadas Pero cuando no te toca El objeto no es pintado No sale nunca pintado ¿Sabes? Vale, aquí estamos con nuestro Tane de menta Que vamos a ganar, chicos Lo va a poner de título Octane de menta Lo siento Le he robado el... Teniendo turbo Se lo he robado He sido un poco estúpido La verdad Pero venga ¿No me voy a ir a odiar eso o qué? Vale No Lo siento, tío No sé cómo no me he parado eso, loco Increíble Me iba muy rápido eso, eh Muchísimas gracias, Navas Por suscribirte, tío Bienvenido a la familia, tío Aquí estamos dándole cañita No A tu casa Cuando necesita un pez Pata Jugar Rocket League Ojaldre No lo sé Pero si pones requisitos mínimos Rocket League En Google Te sale ¿Vale? Así que te recomiendo Que hagas eso Uh Vámonos Gracias, chicos ¡Pah! Ahí está la maldad Con el Octane de menta Cuántos negritos requisitos Eso lo puedes buscar en Google, Marco Lo puedes buscar en Google ¿Vale? Hola, Speeder de Sim ¿Qué pasa, tío? El que ingenio en Octane Se va a hacer un carry Tía Tiene toda la pinta Octane verde Octane verde es el mío Chulo El tuyo es morado No Buena No, man No, man No, man Buena No me cago en la pinta Tendría que haber estado Más adelante, chicos Un poquito más adelante Hay que sacarla de aquí, chavales No sé cómo lo veis Pero hay que sacarla de aquí Cuidado Buena No Joder, tío Está muy intenso este partido Joder Me estoy poniendo muy nervioso Toma Buena, chicos Pa Por fin, Rocket Ya te digo, Rubén Hemos hecho review de cajas Ha llegado un poco tarde Hemos hecho review de cajas Hemos hecho opening de cajas nitro también De acelerator también Hemos jugado con suscriptores Estamos echando rankings ahora Vale 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 No No Adiós, Green Octane Ahí va Fuck No, no Party time No pasa nada Que es lo que más te gusta del Rocket Que es muy divertido, tío El tema de poder Que la maestría La maestría en este juego Puede llegar a A hacértelo pasar muy bien ¿Sabes? O sea, si tú sabes jugar en este juego Te lo pasas como un niño pequeño, tío Te lo juro ¡No! No me lo puedo creer, chicos O sea No he visto venir, tío No he visto venir Te lo juro He visto a Cristian Que no sé lo que se lleva el cabrón ¿Dónde ha ido a Cristian? What the fuck Voy No, ahí vas tú Ahí vas tú No Buena Vale, buena Con vosotros Lloro Lloro Vamos a ser tan elementa Que hay que remontar esta mierda, tío Ay, le da Antes que yo Me cago No No pasa nada, chicos Mi Steam es ese Eh, no Yo te acabo de buscar a Atila Y ni me has agregado ni nada, tío Te he buscado con SID Atila Y ni Ni me has agregado ni nada, tío O sea Que nada, tío Me tendrías que agregar, ¿sabes? Para Ni de eso, jaldre Tal cual Toma, pa' tu casa Nada, esto está perdida, chicos La hemos hecho muy bien, pero Se perdió, wey Se perdió Me empuja al cabrón y todo Nada, GG Oh, cuidado con eso No la puedo aguantar, chicos Nada, chicos Ya sabes que podéis dejar un buen like, chicos Para terminar Vamos a terminar ya Si queréis, si queréis echar un último partido con suscriptores Vale, chavales Último partido con sub No sin antes enseñaros mis octanes ¿Vale? Mira que chulo El del Apex Es que Preciosidad Este también está muy chulo, eh Gracias, José Imagínate la voz que se le queda también a tu madre La voz de pito que se le queda a tu madre ¿Eh? Pero no pasa nada, compañero Me encanta, me encanta, chavales Me encanta Cuando intentáis dejar mal a la gente Y os saco con otra Me encanta dejaros mal, tío Vale, te voy a invitar, Javi Para darte esas cajitas en brujo Os estoy enseñando mis octanes, chicos No, no, yo no me la como Me se la comía tu mamá, José Te lo juro, loco Imagínatelo Imagínatelo, loco Imagínatelo ¿Te lo estás imaginando? Pues así fue Easy, loco Easy peasy Este está chulo Este está chulo, chicos Imaginaos este coche con las Draco Azunes Si no, no las olvidamos tradeados, chicos La contraseña que sea Don Nacho Aquí tenemos el octane de menta, chicos Está muy guapo Ha salido el rebelde la putita Imagínatela tú Imagínatela arrodillada Imagínatela A tu madre Vale Y vamos a echar el último partito con suscriptores, chicos Vamos a intentar estrenar este coche A ver, este es el rojo, ¿no? No me equivoqué yo Vale Lo que pasa es que no he puesto ni explosión de gol ni nada Pero bueno Tienes la coche Tengo la coche Que crack Chavales, hay un par de sluts Vale, un par de sluts Usuario handra, contraseña Uno, 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 uno Como no quiera entrar Vale, hostia Ahí, tú Me la llevo yo al final ¡Olé! Hostia, contra el Manu, tú Hay dos sluts, chicos Si queréis entrar, estáis invitados, ¿eh? Usuario handra, contraseña Uno, 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 uno Tenemos a Manu Borja, pa Clion Álvaro Y Jade Muchísimas gracias por participar en el partido, chicos Es el último partido de todo el directo, ¿vale? Así que si queréis participar Encantados seáis ¡No! ¡Madre mía! Empezamos ya Ha entrado Diego, chicos Ha entrado Diego Dina Baja No, hombre, no Hola, Bauti Grosso Fantín Un saludito, tío Qué guapa la es, Caldero, tú ¡No! Me acuerdo de ti, Dailon Me acuerdo de ti, tío Me acuerdo de ti, Dailon Claro que me acuerdo de ti A ver, me ha dicho que le tengo que agregar a este Pero me puedes agregar tú también, ¿eh, compañero? ¿No te tendría que agregar yo, Borja? Con mil ocho, 500 horas en el rocket Ya te ha agregado, Borja Ahora me tienes que aceptar Me he prestado esa cajita Y la puedo enseñar en el directo Si se te agradecería, ¿eh? ¡Uh! Casi, casi ¡Hol! Y sin explosión de gol Ni falta que hace, chicos ¡Hola, SpeederDashin! ¡Hipo! ¿Qué pasa, tío? No te preocupes, Hipo Gracias, José Antonio Y te parto en dos con mi freestyle Porque soy rocketer Que eres tonto y un vago No sé, tonto y vago Te lo niego Pero se escribe, compañero No, 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 no lo bloquees Eso estaba troleando el matado Silencialo Pero no lo bloquees Porque es un niño rata troleando No hay que caer en el juego Pero vamos Tonto y vago no lo sé Pero sé escribir, tío Que Dios me ampare Es escribir Gracias a Dios sé escribir, tío Te lo juro, ¿eh? Otra cosa no No sé No he sido muy bueno en los estudios Tampoco y tal Otra cosa no Pero escribir Escribo muy bien, tío Escribo correctamente, tío Te lo juro, ¿eh? Excepto alguna duda Que puede surgir, ¿no? Alguna duda Pero vamos Normalmente siempre suelo escribir correctamente Sin faltar de otra clase Con que se escribe cada cosa Eso sí que lo pienso Que me considero Vea que bueno Me considero muy... Es escribir muy bien ¿Ves? A esta sí que hay que bloquearle Esta sí Eso ya no es trolear, ¿eh? Eso ya es pasarse Es pasarse ¿Ves? Ahora sí que te dejo que le bloquees, Javi Bloquearle, bloquearle Mirad cuando lo hacen Dos veces ya Se han matado estos ¡Le vas! Hostia, el Esfix rosa Por lo menos, mira, ¿eh? ¡Epa! Sí, Javi Te invito ahora Te tengo que invitar a... Ahí está Se voy yo Gol Uy Nada, da igual Déjalo al niño ¡No! Vale Cuidado con Manu Uy, que iba con un peligro eso, chaval ¡Uy, como lo estoy jugando, chicos! ¡Ay, Manu, tío! ¡Qué bueno es el cabrón, loco! ¡Uy, que iba con un peligro eso, chaval! ¡No! Buena, buena Uff Trinity, Nuria, ya te has quedado atrás Hay mucha gente que está viendo aún la review de las cajas Pero bueno Hola Luis, hacía tiempo que no te pasaba por aquí Pues bienvenido de nuevo, tío, ya terminamos Es el último partido del directo, eh Que me tengo que ir, tío Hemos visto las cajas y tal No puede ser No puede ser, Manu No puede ser, tío Ya sabes que podéis dejar un último like, chicos Para apoyar al streamer, chicos Podéis dejar un último like, hemos abierto cajas Hemos enseñado la nueva caja, chavales Un saludito para Fusion y The Wizard Claro que sí, Johnny Young Te saludo, yo te saludo a quien tú quieras Ah Se me puto amo Nada, tío Un placer Vale, prórroga La última prórroga y se termina el directito, chicos Vale, Álvaro Gracias por participar en el directito Y nos vemos mañana, chicos Nos vemos mañana en otro directo más gordo Y más que tipo aún Y nada, ahí acaba Manu Porque quiere acabar Ya sabéis que quiere acabar el Manu Las calderosas están muy chulas, eh Voy a invitar a Javi para darle eso Voy a invitar a Borja Para ver si nos puede dejar la caja Hacemos un último review Venga, Raúl, a ver si nos deja la caja Y eso Ya se me te lo subió, pesaos Pesaos Luego a Fortnite, sí Es que no sé cuándo echa el Fortnite, chicos Vamos a invitar a Borja O sea, a Borja, a Javi A Borja y a Javi Javi y... Borja Vamos a darle unas cajitas a nuestro querido amigo Javi Le regalamos aquí unas cajitas en brujo para él Acerco el mando más rápido Para ti, compañero, esas cajitas en brujo Te las regalo Y ya sabéis que las voy regalando si queréis Tengo bastantes Y ahora Borja Que nos va a enseñar la nueva cajita, chicos A ver si nos la trae La podemos enseñar en directo Ya para terminar La hemos enseñado al principio Y al final Me gustaría enseñarla al final Muchas gracias, Borja Por dejarla para el review, tío Ahora te la devuelvo Gracias, Borja Vale, pues la vamos a... No la voy a abrir, eh A ver si me voy a equivocar Y la voy a abrir Vamos a hacerle un review por aquí La nueva caja de velocidad, chicos La verdad que, bueno Se lo podrían haber currado más El tema de la foto Es un poco simple Pero bueno Tenemos esta mierda Que nos ha tocado Que es basura, ¿vale? Básicamente De nada Joking Amin Un saludito, tío Gracias, gracias a ti, tío Bienvenido Tenemos otra de la máscara esta Ya veis que, bueno Para quien le guste A mí no es... Es como una bebida, ¿no? ¡Ah, no! Es un... Es una rama de un árbol Pero eso es medio No sé qué coño es Es como una lata Metida en una rama No lo sé, tío Luego está el pez extraño El fish ¿Vale? Tenemos esta de lendo Que está muy chula Esta sí que estaba muy chula Puede quedar muy guapa en blanco, chicos Puede quedar muy guapa en blanco Tenemos, como os digo Estas ruedas Que, bueno Básicamente son unas ruedas normales Pero de colores Pueden estar muy chulas ¿Vale? Unas ruedas aquí en rojo Estarían muy chulas Esto que se supone Que es una pintura Un poquito más brillante De lo normal Pero yo no acabo de ver La diferencia En ningún tipo de coche ¿Vale? O sea que no sé Se supone que es un poquito Más de brillo El anodicet este Luego El zigzag Es un rastro de coche Que no va en zigzag ¿Vale? Es Bueno Así lo han Lo han ofrecido Es un rayo En verdad Es feo de cojones No me gusta nada Pero de colores Pueden estar muy chulos Mantis El piel de serpiente Palmatis ¿Ya era hora, chicos? ¿Ya era hora? Y el nuevo coche, chicos Que bueno Así de este color Queda hasta chulo ¿Verdad? Con la escalderón rosa Queda muy chulo En este color ¿Verdad, chicos? Muy chulo Y ya vamos Vamos con los pepinos, chicos Creo que no se ve El acabado Por el décal que llevas Vamos a cambiarlo El décal Vamos a ponerlo así Y vamos a ver Vamos a ver Así Uh, pues hostia Pues sí, chicos Está chulo Me ha callado la boca Sionix, ¿eh, chicos? Aquí me ha callado La boca Sionix Aquí me ha callado La puta boca Sionix, chicos Porque esto está guapo, ¿eh? Aquí sí que me ha callado La boca, ¿eh, chicos? Se acababa ya Que me ha callado la boca Porque está muy guapo, chicos Está muy guapo, ¿eh? Aquí sí que Sionix Me ha callado La fucking boca, tío Sí, sí, sí Lo pasa es que no lo había leído, Manu Igual Estaba haciendo el reviewing Ni lo leí ni nada ¿Sabes, Manu? ¿Sabes, tío? Igual ni lo leí ni nada, tío Está muy chulo, ¿eh? Sí Muy guapo Me lo... Me quiero que me toque Me quiero que me toque Luego tenemos las giro, chicos Que esto pintado Puede quedar muy guapo El turbo Que es muy parecido al Trinity Como habíamos dicho Que pueden quedar muy guapos Los colores Si es pintado De rosa O de rojo Es que el rosa me encanta Puede quedar muy guapo Chicos, ¿eh? De verdad Vamos con las... Estas Las localizador Que están muy guapas Las discoteque Yo las llamo discoteque ahora Están muy chulas Vamos con el último suscriptor del directo Bienvenido al canal Eloy Cáceres Gracias por suscribirte, tío Bienvenido Vamos con las Ikari Que están muy chulas Parece un fucking semáforo Quedarán muy guapas En roja y en rosas también El sub-zero Que a ver cuando Se le ocurra a Sionis A ver cuando demonios Ponen Colores para las expresiones de golf Que ya es hora, chicos Ya es hora De poner colores Para las expresiones de golf Que darían mucho más juego Mucho más juego, ¿vale? ¿Vale? Y nada Vamos con las dragones, chicos Es que son increíbles, tío Imaginaos que en vez de azul y rosa Os pueden tocar rojos Unos dragones rojos O unos dragones blancos O grises En plan plateado O sea Muy guapo Debería estar Y la expresión poligonal Que bueno, imaginaos una expresión poligonal Roja, rosa, verde Etcétera Sería mucha liada No, tío No sería liada Sería como un objeto normal Realmente Pero bueno Nada, chicos Así me despido Quiero que me toque A ver cuando hacemos un opening Con estas 10 llaves que nos quedan Hostia, voy a devolverle la llave Voy a devolverle ahí Ahora te devuelvo la caja, Borja No te me vayas No te me vayas, Borja Que ahora te devuelvo la caja Que se queda bugeado Voy a invitar a Pedres Voy a invitar a Pedres ¿Sabéis que se queda bugeado el dragón? ¿Quieres que te la trae ojadre? ¿Aquí me ofreces algo? No, Borja, no Porque ahora mismo por dos llaves No sé si merece la pena Nada, Pedres No me acepta Así que nada, chicos Le devolveré ahora la caja a Borja Pero bueno Vamos a mirar Estoy en partida Vale, vale Y nada, chicos Con esto nos vamos ¿Vale? Muchísimas gracias a todos Hemos revisado la cajita Ahora te la devuelvo, Borja Nos vemos en el próximo directito Hola, Chocman Hola, Juan Dejad un último like Que se agradece el mogollón Si no estás suscrito Suscríbete ¿Vale? Nos vemos en el próximo directo ¿Vale? Me voy por ahí, chicos Que creo que me voy a A comprar Roma Bueno, ya es muy tarde Pero no sé Nos vemos en el próximo directo, chicos Los dragones quieren salir ¿Queréis que habla? Habrá No, no puedo abrirla, chicos Nos vemos en el próximo directo Adiós, gente Os quiero mucho O sea, somos 80 personas No, lo que os digo, chicos Es que las expresiones de gol Las expresiones de gol Pintadas quedarían muy chulas La verdad que quedarían muy chulas Las cosas como son Pero bueno Imagino que Sionis aún no No quiere hacerlo Y no creo que lo haga Nunca La verdad 250 likes Muchísimas gracias No la puedo abrir, chicos No la puedo abrir Porque es de un suscriptor ¿Vale? Nos vemos en el próximo directo, chicos Un besito para todos Y muchísimas gracias por el apoyo, chicos El retorno de Rocket League Hasta luego, gente Nos vemos Gracias, chicos Adiós